e que están haciendo? que de madre, que de su madre? aquí gente puede estar como vieron terreno pasado no estamos manchando y los últimos vídeos anteriores también estamos haciendo bromas brujas a la derecha quise y el de la retro javier medina el de la retro gente se preguntarán que andan haciendo que andan haciendo este título de la miniatura y un poco el más adelante que venimos el día de hoy así maquina les tenemos otra broma perra porque no más queremos hablar o si el mil estamos muy cerca de eso por aquí no yo no voy a subir gary qué pedo trae un crédito chiquito no así sube ya está pavimentando está pavimentado acá el guardo vamos a tener que decir que metan los retros para acá es el día de hoy vamos por el pinky qué rayos es eso pero pues antes de explicarles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a los play de arrancó y así como estamos en este novio y así no mapa el trucho no 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 quiere ir al barrio está enfermo buenas tardes estoy feliz y enojado está enfermo esta maquinita me recuerda a un video a mí también me arraparon lástima porque no me voy a perder esa hora yo tú eres jalado así como anda mira que trae aquí se rasó el huevo con eso algo le echó por los plebes es pica pica traemos la máquina y vamos por la barba de los plebes por la barba de los plebes o del plebe especifica el problema es de que yo traigo pelo es que yo digo yo digo plebes porque somos los plebes arrancó todo y la gente así y por mis plebitos le gustó la broma de julio y a ti la broma que le hicimos la vez pasada no nos preguntan si nos gustó pero no sabe la que les espera no no saben esto ya no es divertido es triste no lo pongo para allá mi hijo porque está enfermita usted pero estás enfermo pero te sientes mal pues neta lo bueno que no se pasa el dengue dice no se pasa el dengue pues por eso me parece también es toda la vez no puede guardar ya puso reinito arena tú también te está vengando de cuenta va con amor le hice al pinky y te mando besos te mando besos al guardo por la c***a mira hay que jalarnos o qué gente pues ya como vieron le explicamos un poco al guardo lo que vamos a hacer vamos por la barba del compa pinky del compa talibes y no compartiendo para costa rica pero no pudo asistir esta vez en esta venganza pero pues yo solo quiero que yo me encargo de agarrarlo entonces y un pedacito lo tenemos que todo bueno que ustedes siguen viendo este pedos a poner bueno y bélico como le gustan los vídeos últimamente los plebarrancos queremos ver su apoyo machín cárense al canal de mi compa ángel delgado que también ahí se está haciendo jalándose el vídeo usted claro que sí mi hijo tengo rato la verdad yo tengo rato de subir vídeos pero para este momento que está viendo este vídeo la gente ya hay vídeo en tu canal no sabes todo probablemente sí probablemente a lo mejor es que ahí tenía unos problemas pero pues bueno entonces amigos vamos a la casa de otros amigos que nos van a ayudar o amigos no sé si nos van a ayudar varios no sé plebe pues ya estamos llegando aquí a la casa del joaquín según vive el Cholofresa ¿no? Cholofresa ¿no? Cholofresa ¿no? Cholofresa antes de ir a este huequito acá y ahí salió a la verga ¿qué onda mi hijo? ¿eh? ¿con qué mamá vienen ahora no? vienen son de paso los más vinimos nosotros tres porque luego no higan nadie que nos dieron la vuelta que chó qué rock pero dale reja tú no ¡eh! no vayas a salir con una mamá pero dale reja para que salga el guardo ahí arriba jajaja no vayas a salir con una mamá no no es todo bien no quieras que acá oye no haces otro chiste como ese te vas de aquí ya te he dicho que quiero quitar la barba el pinky mijo y pues te hablé a ti porque tú últimamente en los vídeos a este güey y este güey yo me la quitaré antes de güey yo me la quitaré antes de ver si no vaya a ser que me no voy a estar la roja el pedo va a ser de que el pinky se merece un monito con barba güey tú crees no pero vamos a ver como antes como los vídeos viejos vamos a volver a ver así pero tú sabes que el chiste es que se vea feo sí porque ya ves como lo que hagamos el pinky sin barba se ve probable el pinky sin barba es el hombre más guapo del mundo dice la gente sin barba sin barba y con barba también quién anda buscando ya todo anda bien escamado a veces somos a la esquina a ver si no hay nadie en allá piensa que le vamos a hacer bromas a ángel delgado no más estoy viendo si quieren bromas a él comenten y si en los comentarios se llena de comentarios que le hagamos bromas lo busco a este güey pero no tiene miedo pero por qué la gente va a comentar que yo yo no hago nada güey y tú ha estado en bromas alguno o no claro que sí pero no hago nada pero ayuda yo estoy bien gracias yo no he hecho ni una broma ni he salido en tus vídeos en un vídeo en costa rica para la otra mano dejamos en la carretera y que se la lleva la guardia nacional está cabrón espero que quédense viendo este vídeo suscríbanse machín vamos a vamos a instalarnos si si vamos a ir acomodando las cosas vamos a ir acomodando las cosas ya que me compré unos unos duchis allá blanco bloques cuánto aguantado yo jugué fútbol con esta la otra vez a verga adidas está mal ya hablan ya ya verga bonito con lentes a ver esa madre pone braques a la verga por el tal y ya gente de jalados pues entonces vamos a ver este pedo qué es eso qué es eso qué es eso vamos a calarlo a ver si fuera él el pinky como no y no no pues este es un 24 de esposo del gary ya cambiamos de direto vamos a cambiar la idea de que te brinca de aire te brinca de aire vamos a echar la mano aquí comienzo otro vídeo no verás una vez segunda parte del canal hacha el legado una vez no no agarran la llave vamos a echar la mano la mano me volvió a crecer la mano yo estaba en ese vídeo y me volvió a crecer la mano me echaron la mano me colocó la mano por separado dice ahí pero no ayúdeme me tiene posado por favor ayúdeme no no dice nada malo nomás le pegó un putazo a la guardia nacional jajajaja 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 otra vez le voy a 3 jajajaja otra vez le voy a 3 jajajaja jajajaja tengo que estar listo allá hay que darle pero como calamos esta madre no tienes pelo de ahí no tengo pelo de ahí no le diste nada chavacha chavacha vamos a calar esta madre esta mojosa esta madre no se que hizo cuando con ella mira tu madre la barba severa la barba encaliza no se vería un perro mirate como se veía el ángel pelón no no te imaginas eso no te imaginas eso lo mocho lo mocho no te imaginas eso es este mocho mío aquí atrás si le diste sentí un toquecillo la verdad te quitaste mira la verdad escuchala oye pero ya hablando en serio si no me quito si me rapa si no me quito si no me quito yo me quito si no me quito lo que tan trechonal puede ser y le llevo el pink y le dije vamos a dejar el video y el pinkie llega y vamos a estar platicando un rato para que no sospeche ya se sientan confianza que estos no van a hacer nada yo me voy a poner a 3 y lo voy a abrazar y no que pedo ya va a llegar que le falta que le falta que le falta viene aquí el pinkie y nosotros estamos aquí en lo rojo no pero bueno si ve ese punto rojo ese punto rojo somos nosotros y lo trae Héctor Daniel salud para Héctor Daniel el cómplice el cómplice el cómplice el cómplice el Didi el que lo trae el pinkie muchas gracias por traerlo entonces le va a tocar la broma al Didi también como dice el tali le toca bro como dice le toca broma al Pinkie oye no hay que esperarlo cuando vengan cortos hay que grabar y escondemos la cámara por ahí confirma amigo dale dale Pinkie buen ¿no traje o qué? no tienen el presentimiento en el momento de que algo muy malo va a pasar que fue racito pues ahorita lamenta no me he podido agarrar el pinkie el pinkie no se ha dejado no se ha visto la oportunidad no quiero que lo descubra porque es muy escurridiza el wey pues ese es el pedo tuve que venirme aquí a meter al baño a buscar como iba a colocar la máquina para que no quedara tampoco tan lejos entonces pues ni pedo hay que darle y ya que llega el momento indicado lo vamos a agarrar así que pues sigan viendo lo siento porque esto se va a poner el pasado de lanza van a ver si un barba el pinkie si todo sale bien ánimo no yo nunca nunca no pues vamos a para aquí pues que pase yo no quiero refresco o algo como refresco no tienen agua o algo donde va a grabar tu aquí afuera o allá adentro donde sea donde caiga se puede adentro que pase no puedo para abajo para abajo para abajo pájale simon un vacío hago un paro va a ser yo nunca nunca simon hey tope la no no piqui te toca verga te toca te toca piqui no te toca la broma te toca la broma te toca la broma te toca la broma te toca te toca a ver a ver a ver te toca te toca saca la esposa ahí que no se desfose que no se desfose ahí he ja che quítate güey eh espósalo ahí ee no se deja no se deja loco no hombre güey ya no loco ahí es cierto ahí es cierto cierra ahi güey güey fué la verga ahora salte ahora salte salte de ahí salte salte pero yo pensé que era en playa o la esposa ahora tu bailecito que haces pues no lo vamos a utilizar no lo vamos a utilizar en playa es personal porque él lo hizo en la cubeta bienvenido a tu 24 horas de esposa o mi hijo en la casa de cholo fresa bueno pues lo miro no quiere que le deje una cama y una almohada porque ya tengo frio noche las piernas vamos a raparte el bigote y la barba no estoy grabando mi hijo es que si huele pinky en la video de easterham la gente me dice cosas a mí no te arrepentí de lo que quieres lo que vaya a hacer no te arrepentí de esa barba se va a ir loco que cual esta loco we se la van a quitar o se la quito yo we como me pueden decir a mi que me arrepentíra ya me raparon me echaron a cerril esta pura guerra blanca se la va a bagarra no me echaron la vaca no te arrepentí de la puta se están manchando agárrate regala a nadie manchado yo no hice nada a nadie manchado Se están manchando Se están manchando Traigan agua Otra vez Un mencerrollo Se enojó Se te dio una palabra Tranquilo ¿Quieres decir una palabra? ¿Qué pasó? Queremos ver Déjenlo que hable Déjenlo que hable Es pastel, mi hijo ¿Qué quiero decir? ¿Por qué le das? ¿Estás molesto tú? ¿Y el Waldo qué? ¿Estás molesto? ¿El Waldo qué? ¡Waldo, tira la cubeta! ¡Sal! ¡Waldo, tira el pica-pica! Aquí pasa raza ¡Cállate! ¡Tengo un momento con la máquina! ¡Dame esa madre! ¡Tira la pierna! ¡Dame agarrar las piernas! ¡Tira! ¡Aquí se chocó el héroe! ¡Ey! ¡Aquí se chocó el héroe! ¡Aquí se chocó el héroe! ¡Ey! ¡A ver algo que vas a decir aquí! ¡Esto es mi venganza! ¡Ande bebé! ¡Ya! ¡Con todo en eso! ¡Con todo en eso! ¡Ey! ¡Tus últimas palabras! ¡Cuáles palabras! ¡No! ¡Cuáles las últimas palabras! ¡Ey! ¡Pero si vas a agarrar con las queremos! ¡Pero si vas a agarrar con las queremos! ¡Aquí se chocó el héroe! ¡Aquí se chocó el héroe! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No se deja! ¿Qué podemos hacer, mi hijo? ¡Ya te dije que emplayarnos la mierda! ¿La emplayamos ahí mismo? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No vamos a batallar mucho! ¡No te van a batallar al día de hoy! ¡Ey! 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 ¡Me la apretaron, macho! ¿Por qué me quieren quitar la barba? ¿Para qué la ocupas? ¡Ey! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí está la barba! ¡Ahí está! ¡Ya se vaya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ey! ¡Porte la barba! Ya, 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 quitó poquito, wey. Ya no tiene escapatoria, wey. Se tiene que dejar toda desincho, wey. Ya. Por la buena, wey. Ya, ya, ya. Lo hace un pedazo, wey. Fue poquito, lo mamá, esa madre, wey. ¿En dónde? No, no, no vamos a mucha nada. ¿Y cómo sabes tú? la gente tenemos el primer objetivo que es tener el pin que amarrado la barra no se ha ido pero ya tengo que ser barbón no voy a estar aunque se agüiste pero verá el pink y de hecho broma también a mí también me hicieron broma todo yo siento que no es para enojarse este pedo y aparte todo es que está bien 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 no porque te estamos y mueve estamos y mueve aquí aquí hay un pique aquí últimas palabras tienen que ver si usted ya es loco no a ver a ver a ver a ver a ver ya se fue wey ya se fue wey ya tienes que dejarte no tiene un espejo de ahí a ver de casualidad para que se mire dice no me cortaron nada ya está yendo la barba wey ya vamos a volver a ver el pinky wey es bueno esto es que no me acuerdo wey estoy quemando síntesis y me irá a crecer para diciembre no no quiere entrar la barba para navidad pues si uno debe andar clean pues toda la febrilicia sí y así manda yo como ando mira wey y padre me hubieran cortado los pelos del culo no sé vamos quitársela bien alabando no 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 te muevas loco no te muevas estuvió cortada wey no 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 y luego me sueltenme porque me estás moviendo aquí la mano y me duele bien feo wey no wey no wey como lloran wey no wey como lloran wey no wey vamos a subir por eso nos ponen el video ya me voy ya me voy ya me voy bien punimoca como me salga aquí mejor me voy a darlo guacho oooh wey se quiere las patillas se va a vengar el ping y se va a vengar a gastar ese bato no cual wey despues el angel dice que no hace nada despues el angel dice que no hace nada y que no me hagan nada a mi por favor no me hagan nada porque yo no hago broma no hago broma yo yo soy angelito el ping que así como lo ven wey a ver déjalo el puro bigote se ve como señor señor pinky no vamos a dejarlo coquitos para un sordazo ay como apuña la mano ay ay si estas cortando esa mano o no se fue la barba al pinky se cumpleo ay cualdo wey porque no veniste a echar la mano cabrón el hueldo tiene miedo de que le hicimos broma no no agarra la pinche maquinito yo creo que no rastrillazo no el rastrillazo me duele bien feo wey no wey es como lo va a arrapar mamon no 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 lo va a arrapar la cara del pinky no es pelo la vea para estarme mirando aquí nada no cual espejo ni nada ah que como va como va como va eh la vamos a caer el ligote eh no wey no dios guarde wey pero wey ya que me iba ya que me iba a hacer otro luz wey no hombre wey ve la mamá con la gansalra wey no cual mejor wey mi estilo es querer la barba no te vas a mover wey no te vas a mover wey no te vas a mover wey no cual no te vas a mover loco no wey pobre usted que pasaría si te rapamos pingue no pues el pinky va a ser para acá wey estaba tranquila si yo creo que si rapamos el pinky ya no lo vuelvo a ver como el otro no me pierdo me pierdo si el pinky lo rapamos ya no lo vuelvo a ver como el otro que perdió me voy a echar bien a decir pa ya voy a echar el pinky wey para que juega con monterrey es que los jugadores de monterrey estaba traen así mira pareja brasileño wey eh jordi cortizo jordi cortizo se para jordi cortizo wey con bigotes dos rayitas no no al revés como cantinfla wey que se la deje así que no mas que corten en el medio tu venganza wey bien despacito le haces mira el bigote el bigote es todo chico y nos corte luego wey y nos corte luego wey sacamos otra maquinita aqui porque le falta el bigote no pues no se la gente sabe que esas maquinitas chiquitas son para el seule son para los gemelos ya tu madre a ver wey estamos perra esa con la que traemos no el guardo nos presto eso para una vez con eso el bigote el bigote pero que la abuela a ver a ver si le entra si le entra le entra a ver julio tu venganza el bigote no mas que me corten es que ustedes no saben lo voy a tener que ser yo la machina el pelo esa esa es la machina el pelo loco a tu madre yo soy estilista wey con que numero tiene abajo con la media el bigote el bigote este lado el bigote este lado el bigote este lado como andas en la calle asi wey con la barba para la verde en tu casa esta la regla la barba no mas wey con que soy estilista yo wey con rastrillito el bigote va a ver guapo a lo mejor consigue varias chicas por ahí comenten al pinky si lo prefieren con barba o sin barba aquí vamos a poner unas imágenes el pinky sin barba el pinky con barba aquí a un lado gato el wey el wey ahorita ha venido un camarada wey ahorita ha venido el pedro wey ahorita ha venido el pedro wey lo agarramos que pedro wey nos agarramos wey entre todos le quitamos la barba tambien wey tambien esta bien barbona la verga el pedro wey con el que grabo yo wey pero con ese wey no lo conocemos casi no se enoja la chingada tambien hace broma el wey si me quitan aqui yo le puedo idealar ahhh en cuanto tiempo viene tu compa? ahorita como unos 10 minutos wey estan chambeando wey si wey ya viene de la chamba y es hora de salir a la verga nos lo agarramos a la verga pero la desposa o no la desposa al pedro que lo agarramos ya le desposamos al pinky porque le quita la barba al pinky wey pero no mas ayudarnos wey que no nos vayan a traicionar tambien no yo no se que no nos traiciones wey no es que huele bien feo esto dino si si o no para dejarte soltarte vas a estar en otro lado y te soltamos yo no conozco a aquel wey no mas si en el rollo tampoco casi si wey vamos a quitar la barba tambien a un amigo del cholo fresa entonces creo que yo tambien lo conozco puede agarrar un video conmigo una broma que hicimos al tali jalo el vato tambien entonces si tiene barba tambien se la vamos a quitar en este video porque pues a ustedes le gustan el desmadre le vamos a dar mas desmadre pero es un vato es un vato ese wey es un vato ese wey es un vato ese wey es un vato ya wey chau chau te vamos a agarrar aqui el pingy te vamos a agarrar el pingy aqui wey le vamos a agarrar el pingy aqui wey porque estamos en la barba mira wey le acabamos de que esta la barba le paga un tallono wey wey pero no wey para ver wey espere espere donde? a ver asi mero si mero si mero mero ¡Ay! ¡Ay, joder, la mierda! ¡Bailaste, hermano! ¡Eh, tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué sale de eso, loco? Ewe, sí, cabrón, ¿no? ¿Y esa mamá qué, wey? ¡Eh, eh! ¡Eh, bueno, hombre, wey! ¿Se acuerdan de la danza, loco? ¡Ni modo, wey! ¡Este no acaba, wey! ¡No, compadre, la neta! ¿Qué rollo o qué? ¿Y el galio? ¿Qué pasó con ustedes, eh? ¿Qué están haciendo? Ni entero, ni saludarlos, ni nada ¿Eh? ¿Qué están haciendo, eh? ¡No, que estamos hablando de mi herida! ¡Mira, qué madre! ¡Papá, ese loco está enchulado! ¡Van aquí! ¡Mira! ¡No chingados! ¡No chingados! ¡No mames, wey! ¡Se enojó la señora! ¿Y el perro, machete? ¡Se enojó, wey! ¡Se enojó, wey! ¿Dónde estabas a la verga, tú, loco? ¡Yo corrí para allá! ¿Se acuerdan de que nos iba a ayudar, wey? ¡No, pero si nos agarré y nos levanté los perros! ¡No, wey! ¡También loco! ¿Y si el chelopreso tuvo ese broma con él? ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, wey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está grabando, mijo! ¡Vámonos! 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 ¡Eh, wey! ¡Pero llegó un día del vato, ma! ¡Para qué no hace mamá, wey! ¡Pero el cholo dijo, pues! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, pero es la casa del cholo freso! ¡Yo vine para acá! ¡Yo vine para acá porque me dijeron si yo, pues! Si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, yo no vengo para acá, wey, la neta! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Pare que están discutiendo ya, wey! ¡Y le hiciste el gormorro, wey! ¡No! ¡Eh! ¿Se le quitaron la barba, o qué? ¡Sí! ¡Me la metieron a más! ¡Tú te la metiste! ¡Y la agarró contra mí porque andaba grabando, ah! ¡Eh, Pinky! ¡No, wey! ¡Es que la broma! ¡La broma era para el Pinky! ¡La neta, Pinky era para ti no más, wey! ¿Y el Cholo me dijo a mí? ¡Pero el Cholo fue la idea, wey! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Eh! ¡No se están mareados ustedes, wey! ¡No! ¡Quíteme, quíteme! ¡Pues no se puede ya, wey! ¡El chupetado ya dentro! ¡Ya acaba! ¡Ya, pues! ¡Ahí termina el video, wey! ¡Eh, wey! ¡Es que yo le dije! ¡Es que yo le dije! ¡Pero pensé que te ibas pegando un chingasú! ¡No, me pega! ¡Pero imagínate! ¡Estaba grabando yo la cámara y acá y me la tiran! ¡Ya, cabrón! ¡No, wey! ¡Eh, wey! ¡No, wey! ¿Los termino? ¡Eh, Cholo! ¡Eh, Cholo! ¡No, mami! ¿Para qué me dijiste, wey? ¡Eh! ¡Una manda! ¡Algo haber hecho el vato! ¡No se sabe, wey! ¡Pues! ¡Es que dijiste que no haya peo, wey! ¡Ey! ¡Te pregunte! ¿Y por qué se enojó? ¿Nunca se enojó ha sido una broma o qué? ¡Es que también en el carro! ¡No! ¡Casi me tiró el teléfono, wey! ¡Yo dejaba grabar así! ¡Me estaba agarrando, wey! ¿Se empujó, wey? ¡Sí, wey! ¡Eh! ¿Pero por qué se enojó ha sido una broma, wey? ¿No le gusta la barba? ¿Le gusta la barba o qué verga? ¡Es que tiene mucho tiempo dejándosela, wey! ¡Es lo que me está diciendo al Pinky! ¡Es lo que le estoy diciendo! ¡Es lo que le estoy diciendo! ¡Una salpa es capaz! ¡Wey! ¡Pero no viste tú cuando llegó, wey! ¡Ah, Simón! ¡Le quito la barba al Pinky, wey! ¡Es lo que voy! ¡Anda y no aguanta, wey! ¿Hasta qué mejor el video, me hople? ¡No! A lo mejor lo agarramos en curva, a lo mejor lo agarramos no de humor o algo así. ¡No sé! A lo mejor el día de trabajo, wey! ¿El Pinky no anda aguitado? ¿Y eso qué? ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Imagíste! ¡Ira los pinches brazos! ¡Imagíste! ¡Cielos! ¡Que masis! ¡Los pinches brazos! ¡Imagíste! ¡Las plebitas sin barro, wey! ¡Ahí! ¡Hay gente! ¡Ahí es donde los ven todos flacos! ¡Está bien fuerte! ¿Cómo batallamos para pasar esto y verlo, wey? ¡Sí, wey! ¿Se paga el short guapo, wey? ¿Las vacas? ¿Quién sabe? ¿Se paga el morro no sé qué haga, por favor? ¿Flaco de nalgado? ¡Sí! ¡Picón asegurado! ¡No! ¡Allá anda el vato! ¡No! ¡Ni pedo! ¡Está encabronado, wey! ¡Está encabronado, wey! ¡No! ¡Me escondí por el... ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Eh! ¡Es que se movió mucho! ¡Yo corrí, wey! ¡Cuando usted lo agarraron! ¡Sí, monco! ¡Usted lo agarraron! ¡Yo brinqué! ¡Corrí un poquito y no vi cuando acá! ¡Yo no me lo vi enojado, wey! ¡Cuando salió su mamá, wey! ¡Salió enojada su mamá, machín! Gente, vamos a dejar hasta aquí este video. ¡No! ¡Lo terminamos de la mejor manera! ¡Adelante el vato! ¡Agarró el en playa, wey! ¿Y el en playa quién era? ¡Yo! ¿Tú, yo, no? ¡Sí! ¡Era la verdad! Hasta aquí no resultó el final como uno quiso, pero... ¡El finquito sin barba! ¡Qué es lo importante en este video! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Fue la meta! 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 ¡Una cresta! ¡Una cresta! ¡Gracias por jalarse, viejo! ¡Ahí se piden bromas a usted! ¡Póngase riata, no! ¡No dice nada, wey! ¡Que lo más aguanto es que gane el degado también, no! ¡Sin monejulo igual! ¡Si bromas, bromas va a tener! ¡Solo fresa! ¡Yo no más colabore! ¡Siempre colabora, wey! ¡Y tú tal y cálmate! ¡No! ¡Jajaja! ¡Y el Waldo! ¡Cálmate Waldo! ¡Sin decir más! ¡Nos despedimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Que no se olvide suscribirse! ¡Que no se olvide suscribirse y activar la campanita! ¡Sin decir más! ¡Me despido! ¡Soy su compa Gary! ¡El Barbudo! ¡El Julio! ¡El Ángel! ¡Y nosotros somos! ¡Los de Barranco! ¡Vámonos! ¡Barbon!